¡Viva el heroico Mariscal López! 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 Cecilia Cuba fue encontrada muerta el 16 de febrero del 2005. Había sido enterrada viva en una casa en Niembú. Peritos luego confirmarían que llevaba muerta casi dos meses. El shock fue muy duro para la sociedad. ¿Qué había pasado? ¿Era un crimen político o estaba justificado socialmente? ¿Por qué había pasado esto? Luego del secuestro de María Edith, se creía que la unidad paramilitar del Partido Patria Libre había sido desarticulada. Alcides Oviedo y Carmen Villalba estaban presos. Arrón y Martí estaban exiliados en Brasil. ¿Cómo fue entonces que pudieron organizar su golpe más arriesgado y audaz con el secuestro de Cubas? ¿Cómo fue que pudieron tomar una decisión tan definitiva, tan dura, tan drástica, cruzar ese punto sin retorno con la ejecución de Cecilia? Vayamos por orden. En realidad, el cambio de guardia en las cabezas de movimientos terroristas tienden de por sí a radicalizar aún más al movimiento. Hay una búsqueda de los nuevos líderes por superar a sus predecesores para mostrar que el movimiento todavía sigue vivo. En el caso de Patria Libre, esa radicalización se dio también porque su nuevo líder, Osmar Martínez, a diferencia de Juana Rón, priorizaba la lucha armada. Martínez creía que el cambio en Paraguay solo llegaría a través de la revolución y de las armas, y no por la vía institucional o democrática. Rón, por su parte, intentó expulsar a Osmar Martínez del partido, pero el fundador del movimiento Patria Libre había quedado desacreditado luego de huir cobardemente a Brasil, por lo que no pudo hacer frente al liderazgo de Martínez. Martínez tenía una idea clara de en qué tipo de movimiento se le debían de convertir. Su modelo era las FARC, el grupo guerrillero más grande de Sudamérica. Había empezado con solo 48 soldados revolucionarios. Su modelo económico, basado en los secuestros y en el narcoterrorismo, le habían permitido crecer hasta llegar a ser un ejército de facto con más de 10.000 soldados. Este era el futuro que Martínez se imaginaba. Y su lógica fue simple. Si quería ser como las FARC, ¿quién mejor que las FARC para asesorarlos? Si bien los contactos con las FARC ya los había iniciado Juana Rón, es con Martínez cuando la relación entre ambos movimientos se vuelve más estrecha. Asesores colombianos empiezan a venir constantemente a Paraguay. Esto sucede en parte por una mayor afinidad ideológica, pero también porque con el dinero del secuestro de Mariadit, Patria Libre pudo pagar el fee de asesoría de las FARC, unos 300.000 dólares, precio especial para camaradas comunistas. La sociedad entre ambos grupos comenzó con el envío de un grupo de miembros de Patria Libre a Colombia entre finales del 2003 y 2004. Luego, fueron los expertos colombianos los que vinieron a entrenar a los reclutas locales. El lugar elegido era conocido como SIDEPAR 3000. SIDEPAR 3000 era una zona de asentamientos entre Cahuasú y Canindeyú. Había sido expropiada por el Estado en 1991 y luego quedó en el abandono. Aquí las FARC encontraron el lugar ideal para entrenar a nuevos reclutas y dotar al movimiento paraguayo de las herramientas necesarias para iniciar un grupo guerrillero que les permita combatir escondidos en la selva con orden y disciplina. Los nuevos líderes del movimiento armado, los que habían ejecutado el secuestro de Cecilia Cubas eran Osvaldo Villalba, el hermano menor de Carmen y cuñado de Alcides Oviedo, Magna Mesa, hermana de Aldo Mesa, uno de los guerrilleros importantes que cumplía una pena en Tacumbú, y Manuel Cristaldo Mieres, el sobrino de Anastasio Mieres, uno de los líderes políticos del movimiento Patria Libre. Este nuevo cambio de mando marcó una tendencia que luego seguiría en el EPP. El movimiento siempre sería manejado y controlado por grupos familiares, principalmente por los Villalba. Durante el secuestro, el asesor asignado por las FARC fue Orley Jurado Palomino, alias Comandante Santiago. Fue quien guió a Martínez en las negociaciones con los cubas, y luego de que éstas se hayan complicado, fue quien recomendó a los líderes del movimiento que, para no poner en riesgo a los efectivos que la mantenían en cautiverio, tomaran la decisión más inhumana, ejecutar a Cecilia. El 13 de enero del 2005, en la ciudad de Coronel Oviedo, Caguazú, la cúpula del movimiento Patria Libre se reunió para decidir el destino de Cecilia. Martínez explicó la situación al resto de sus compañeros. Raúl Cubas pagó 300.000 dólares, pero se negaba a dar más. El monto era demasiado bajo. Debería ser considerado simplemente como una multa a cubas. El Comandante Santiago recomendaba ejecutarla. En ningún caso se la podía dejar en libertad, luego de que los cubas se hayan negado a pagar el monto completo de su rescate. Eso daría un mensaje de debilidad a próximas futuras víctimas. Osmar Martínez les dijo a sus compañeros que entendía que no era una decisión fácil la que tenían que tomar, pero que este tipo de decisiones eran las que definen quienes eran los verdaderos revolucionarios de la causa. El grupo estuvo de acuerdo con su líder. Había que ponerle un punto final a la operación. Lo que ellos no sabían es que esto ya se había llevado a cabo en diciembre y Cecilia estaba enterrada en la casa de Ñembl, donde estuvo cautiva. ¿Cómo es que un grupo de personas formada por gente que salió del seminario, más miembros de la pastoral juvenil, más seguidores de la teología de la liberación, terminan tomando una decisión así? ¿Cómo es que personas con profundas creencias religiosas terminan secuestrando y matando a una persona? Para Alcides Oviedo y el resto de sus compañeros que provenían de un entorno religioso, no había incoherencia alguna. De hecho, sus acciones estaban completamente alineadas con sus creencias. Para explicar el porqué, necesitamos revisitar la teología de la liberación. ¿Se acuerdan del sacerdote brasileño Leonardo Boff? Uno de los creadores de la línea a quien el entonces cardenal Ratzinger le había impuesto un año de silencio. Ese castigo fue a causa de la publicación de su libro Iglesia, Carisma y Poder. En él, Boff afirmaba que era imposible ser neutral ante la lucha de clases. El objetivo debía ser luchar por los pobres y la clase oprimida y lograr romper el sistema y que los proletarios lleguen al poder. Que es una teología que pide cambios en la iglesia y en la sociedad. Y ese discurso era el discurso del marxismo, de las izquierdas. Según el análisis del futuro papa Benedicto XVI, esta línea iba en contra de los principios del cristianismo. La ley fundamental de la lucha de clases tiene un carácter de globalidad y universalidad. La distinción entre el bien y el mal, principio de la moralidad, se encuentra implícitamente negado en la óptica de la lucha de clases. El secuestro y asesinato de Cecilia Cubas solo se puede entender desde esta óptica. La distinción entre el bien y el mal, el principio de la moral cristiana, había quedado todo eso de lado en pos de la creación de una utopía. Estas personas eran creyentes, solo que estaban siguiendo el libro equivocado. Luego de su año de silencio, Leonardo Boff siguió enseñando su particular manera de entender el cristianismo. Para evitar una posible excomunión, finalmente se alejó de la iglesia católica en 1992. Pero Boff siguió hablando y promoviendo la lucha de clases por donde querían escucharlo. Y en el 2008, tan solo tres años después del asesinato de Cecilia y el mismo año en el que se creó el EPP, el ex sacerdote Leonardo Boff visitó el Paraguay.